Música 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 Ok señores, buenas noches Estamos casi por terminar el evento de Playstation Este, In Blizzard con Diablo 3 para consolas y nos acompaña Community Manager Loom ¿Qué tal? No, por aquí por venir Es un placer Un placer conocerte la verdad, este, muy buena gente Espero que te haya decepcionado No, para nada, para nada, esperemos bien que ustedes no se hayan decepcionado Para nada, para nada Excelente, un saludo Un saludo a todos los stream de SonderX y ahí nos estamos viendo y comunicando y platicando a gusto, y obviamente aprovecho para darle un beso a Eva de Nueva Tristan también y ahí estamos platicando Vale señores, nosotros les mandaremos material de lo que hemos estado haciendo acá, estuvo muy padre muchísimos regalos y luego nos trató como reyes Muchísimas gracias a mi amigo Gracias por venir, en verdad Gracias por el apoyo Y ya está todo Y ya está todo Y ya está todo Y ya está todo